Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteros del mundo otro día más acá en el Vestacular Argentina hoy vamos a ver un gran video ayer estuvimos en el evento del Club Acualista Argentino quiero agradecerle a Germán por la buena onda el club funciona maravilloso, muy bueno los organizadores el evento estuvo increíble y lo que quiero mostrar hoy que no pude mostrar en el otro video porque si no se me hacía muy largo en el evento hubo un workshop de Aquascape que lo hizo Yara Parisi así que ahora vamos a ver eso cómo hacer un acuario plantado en un ratito muy buenos tips presten atención obviamente por la edición del video para que no dure 10 horas yo lo acorté voy a tratar de dar los tips yo pero son todos tips de Yara que fui escuchando y que me parecieron increíbles y los voy a poner en práctica en el próximo acuario para vetas así que nada si te interesan los acuarios plantados mira este video que está muy muy bueno acuario vacío y no saben qué poner primero que es un trato que no es el medio es un poco lidense una vez que terminemos con este acuario se va a sortear un de los participantes que lo van a llevar a su casa incluye el acuario armado con sustrato, troncos, caídos y plantas de iluminación, de armas y después va a haber una ronda de preguntas también como para los que se quedaron con dudas y obviamente igual este es súper dinámico y es que interrumpan, pregunten y vayamos viendo los puntos les recomiendo turnarse los asientos así como en el armado de este acuario para crear una referencia sustrato, nutritivo es un sustrato nutritivo que es digamos, es completo lo que si se necesita es ser sellado con alguna grava inerte es un producto que a diferencia de otros sustratos nutritivos comerciales es muy volátil, muy similar en un punto como se comporta la laterita pero no se sella, enturbia el agua un color diferente pero el comportamiento es un mismo no deja entonces sí o sí hay que sellarlo con algún producto grava inerte tienen la opción sustrato también de probar para sellarlo o pueden usar cualquier grava inerte en caso de que no quieran con este producto bien después otra cosa que se recomienda esta en realidad se usa en la base es un tubo que lo que hace es bajar el pH un poco estabilizado también es nutritivo yo hoy no lo voy a usar porque es un producto que hay que sumergirlo 24 horas antes de armar un acuario y por motivos organizativos recién hoy lo tuve así que no pero va a quedar para el sorteo por si lo quieren usar estas son placas que se ponen en la totalidad de la superficie del acuario o en la zona de plantación en caso de que quieran reforzar un poco el tema silencio un momento te hago una pregunta y ahora ese que baja el pH solamente sumergiendo ya te cambia la composición química del agua tengan en cuenta que toda variante química no es no, no tarda tarda pero si, si tiende si yo quiero armar por ejemplo un acuario reservorio de agua y meter eso para bajar el pH te va a bajar el pH si tenés cuenta que si está sellado con varios productos arriba el intercambio va a ser más lento no, no pero si lo pongo solo si, si no tenés si todo lo que sea turba te sirve para bajar el pH fijate si usas otra turba estas son turbas que te acidifican un poco hay otras turbas sim, las neutras que ya están neutralizadas si no vas a bajar tanto que se te va a bajar buenísimo gracias cantidades no tengo ni idea como para el pH que quieras llegar no, no pero meter y ir midiendo bien gracias fondo vivo de nada el fondo vivo en realidad es un producto que se vende como nutritivo no lo usen pura y exclusivamente como sustrato nutritivo se usa más que nada como para oxigenar el sustrato ayudar al crecimiento y al alojamiento de la colonia de bacterias y siete nutrios nutritivos pero no es específico para usar solo el fondo vivo que se está hablando que es como el fondo vivo es la marca de nombre que se le da ¿es como esto? que ponga visión para ese grato ¿es como el grato? si, es un sustrato en realidad que viene con algunos aditivos los minerales digamos de las rocas como el cual se armó es un poco más nutritivo no es graba y nada ¿es como el grato para arriba o para sobre todo? para abajo de todo esta es la capa digamos para abajo de todo en caso de que pongan este va sobre el vidrio este y arriba del fondo vivo y si no fondo vivo directamente sobre el vidrio y arriba ¿eso provoca entes o porosidad para que se pongan las raíces? también eso genera porosidad en el sustrato lo cual favorece el sustrato ¿o la oxigenación? la oxigenación en el ambiente de colonia de bacterias pero es un complemento o sea no sirve solo como el fondo vivo solo con el sustrato ¿sí? les van a poner una capa en caso que quieran usar el fondo vivo el fondo vivo y después el sustrato nutritivo ¿es como algunos cuando ponen piedras bómez para abajo porque también es otra opción la piedra bómez es sin arte digamos no quieren los minerales pero pueden usar también algún otro producto si el fin es oxigenar o el sustrato acá empieza la acción empieza el armado y lo que dijo Yara fue que cuando uno va a armar un acuario plantado lo primero que tiene que ver es la disposición de los troncos ¿sí? como les gustaría ponerlos y que encontremos una dirección y un sentido ¿sí? podemos inclinar todos los troncos en una esquina y llevar desde el fondo hacia adelante toda la caída ¿sí? y y mantener esa perspectiva ¿sí? 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 a tener del color del sustrato. Y no decanta. Luego de poner la capa de sustrato nutritivo, viene la parte de la sellada, pero bueno. Hicimos un break, y en ese break le pudimos hacer una nota, ya que la encontramos sola. Toda la gente se fue a tomar algo fresco. Estamos acá en el acuario, vamos a hacerle un pequeño reportaje a Yara, ahora que la encontramos sola. Vamos, a ver para... Estamos. Hola, qué tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este video es para el Ventacular Argentina del Acuario Atlántida. Estamos acá en el evento. Estamos con Yara Parisi. Un aplauso para la Yara. Y ella nos va a contar un poquito, después vamos a ver el video de cómo está armando este cubo, ¿sí? Contame todo. Cómo empezaste, qué es esto del aquascape y todo. Bueno, buenas a todos y todas. ¿Cómo andan? Acá estamos haciendo un workshop de aquascaping. Para los que no conocen, es un acuario plantado. Son acuarios en los cuales se prioriza el mantenimiento de plantas acuáticas. Se arma todo como para las plantas. Lo que hicimos es armamos un diseño, ¿estás enfocando? ¿Sí? Con algunas raíces, algunos tronquitos, piedras. Ya estamos... Está hecha la parte del jar. Ahora, en un ratito, después del break, vamos a plantar, limpiar un poco las plantas y ver cómo queda. Acá están pequeñitos, anubias y plantitas. Y, bueno, nada, no sé qué más. Bueno, contame, ¿cuánto hace que estás con esto? ¿Cómo sé si estoy con esto? No sé, chicos, mucho. Arranqué a los 16. Tengo 25, 9 años. Bien. Pasé por un acuario. Vi que tenía un acuario plantado con un par de lechos, muy bonitos. Me olvidó que me encantó. Pero se te fue a la mierda, ¿empezaste a estudiar? Ahora estoy estudiando paisajismo en la UBA. En realidad la idea era empezar a estudiar algo relacionado con aquascaping. En Argentina no hay. Así que lo más parecido fue paisajismo terrestre. Igual está buenísimo. Me encantó. Perfecto. Y porque eso también te sirve porque, como vos hablabas acá de los niveles y las composiciones, es lo mismo, pero esto lleva agua. Hay muchas cosas y también vemos mucho la parte química, botánica y fisiológica, que es lo que uno puede aplicar también a la parte química del agua y del agua. Buenísimo. Bueno, escúchame. Contanos tus redes sociales, así te siguen. Redes sociales. Tengo Instagram y Ara Parisi. ¿Qué más? Facebook y Ara Parisi Paisajismo Acuático, pero estoy ahí más en Instagram. Bueno, Acuario Atlántidas Plantados también, que es una cuenta que estoy manejando. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido porque hay un par de acuarios que hizo ella, ¿sí? Y le vamos a ir mostrando lo que es el trabajo de ella. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, seguimos acá, que hay un montón de cosas para ver. Bueno, ahora vamos a ver cómo termina este acuarito, mirá. Y seguramente lo sortea. Si me lo llevo, le metemos un beta. Sí, sí, esto lo sortea. A full, a full. Este acuario se sortea y se lo llevo aquí como también. A full. Buenísimo. Y otra es pegarlo con la gotita, o algún derivado del cianofilato, la gotita en gel, por lo que da la media. El hilo anda muy bien. Para mí es mejor el hilo lean, tipo, con ganas, tipo matambre y no se le sale más. Uy, ¿diciéndose? Ah, porque queda sino la mancha con el pegamento. Con el pegamento queda nada. Hombre, uno que es para plantas, ¿no? Pero sí, todo, me parece que es la gotita. Tiene sino de la guinea de Sitchen, que también es un derivado del cianofilato, que también es específico. Está el hilo mágico de pesca también, que es una tanza elástica. El tema de la tanza a mí no me agarra bien, queda medio floja. El hilo mágico es como de hilo. Entonces vos das un par de vueltas y cuando tirás se corta. Ah, mirá. Bueno, no lo juro. Hacés como una gomita y lo agarrás así. Ese sirve para atar la carnada cuando vas a fijar el mar, el de sardina. Ahí va. Enroscás y lo tirás. Hilo goma, que parece tipo de floja. Claro, pero es como de hilo, son muchos hilos finitos. Yo lo usé para nubias o para el hecho de java y para eso va bien, para musgo no lo usé nubias. Bueno, es cuestión de probar. Muy importante, mientras estamos atando, humedecerlo para que no se seque. Esa capa negra que se ve desde arriba es el sellado del sustrato nutritivo. Ahora viene la mejor parte, la plantación. Para plantar hay que mojar el sustrato para que las raíces no queden en seco. Una vez terminado el plantado, solo resta poner la arena, llenarlo de agua y disfrutarla. Para finalizar colocamos la arena y estamos listos para agregar agua y tener nuestro plantado terminado. Muchas gracias, Yara, por esta hermosura que nos regalaste y gracias por todos los tips. Espero que les haya gustado el video. Podemos poner en práctica todos los tips y todo lo que vimos. Es muy simple y como dijo Yara, hacer un acuerdo de plantado no se puede hacer en diez minutos. A veces el pensarlo te lleva días y el hacerlo te lleva uno o dos días o tres o cinco o quizás horas. Pero siempre que tengan una idea, traten de desarrollarla en papel. Fíjense el tamaño del acuario y si siguen todos los consejos van a tener muchísimo éxito. Yo lo voy a poner en práctica y voy a tratar de hacer mi primer acuario, acuario plantado. Muy low-tech con lo que tengo acá en casa, pero siguiendo un montón de consejos para que no sea un acuario plano. Así que bueno, muchas gracias a todos los que pasaron por acá. Gracias a Yara por la buena onda. Gracias a Germán y a todos los chicos del Club Acuarista. Nos vemos en el próximo video.